Que me dijeron que aquí en Valencia se agotó hoy en Muras Vamos a ver si es verdad y yo lo voy a ver A ver si se sabe en la letra y todas esas cosas Sabe Esta canción sabe a Venezuela El amor que yo quiero, el cariño se me rosa Yo no abrigo en sus aguas, bendita el bebé, camina feliz Esa es la voz que yo quiero, es amor para la rosa Y lo tiene esa niña pa' mí, esa niña preciosa Yo no me quiero atar cuando es cuestión de amores Lo vivo sin pudores, con un entregando ya Yo no me quiero atar cuando es cuestión de amores Pero se me suben los colores cuando el sol te esperaba ¿Qué falta? ¿Cómo se menea? ¿Dónde es idea? Te pido que tiene el aula que la rodea ¿Cómo se menea? ¿No tienes idea? Te pido que tiene el aula que la rodea Yo no me quiero atar cuando es cuestión de amores Yo no me quiero atar cuando es cuestión de amores Que me voy a despañar La madre te brinda ¿Cómo se menea? ¿Cómo tienes idea? El brillo que tiene el aula que la rodea ¿Cómo se menea? ¿Oye que viene el aula que la rodea? Hay un culo de los perfumes cuando pasas por mi lado Es un salón más encuentro con virtudes sin pegado Hay un culo de los perfumes Y tu falsas a mi lado Hay un culo de los perfumes sin pegado 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 Mátame, 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 mátame o me interesa, yo lo que quiero es un beso, mátame, mátame o me interesa. Ay, el daño vida es tu cuerpo, se echó el otro las vidas, yo lo que quiero es un beso, mátame, 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 mátame o me interesa, yo lo que quiero es un beso, mátame, 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 mátame o me interesa. La Rosa que a mí sigo bajo que a mí sigo bajo que se me da casi mal cosa hay que exista por tan como yo quiero hoy pide en mí que hay que pasar oh hay que ver a tu vida muchas gracias